Ya se acabó Ya terminó Aquella chica que te amaba Y dijo que te adoraba Ya se cansó Por eso ya Ya se acabó Ya se acabó Ya terminó Aquella chica que te amaba Y dijo que te adoraba Ya se cansó Se encuentres otro amor Pero no tendrá comparación Las cari... Ya se acabó Ya se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!